Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre Gestamp. Lo cierto es que los resultados del tercer trimestre de la compañía nos han gustado, muestran que Gestamp está haciendo las cosas bien en un momento además en el que el mercado de automoción está pasando momentos complicados. Es precisamente esta situación en el mercado de automoción lo que nos lleva a aumentar la prima de riesgo en nuestro modelo y por tanto a reducir el precio objetivo sobre la compañía hasta 6,8 euros y a fijar una recomendación neutral. Como digo no es una situación concreta que afecte a Gestamp mantenemos las estimaciones para la compañía sin cambios respecto a lo que teníamos en el segundo trimestre sin embargo como digo el sector auto está en un momento de cambio estructural. Hay muchos frentes abiertos que están penalizando a muchas compañías tanto OEMS fabricantes como compañías de componentes de automoción que se han visto obligadas a lanzar profit warnings como consecuencia de esta situación. Hablamos del proteccionismo con ese incremento de aranceles a la exportación importación de vehículos y autoparts componentes de automoción desde distintas geografías. Hablamos del continuo escrutinio y las regulaciones para luchar contra el nivel de emisiones. De otros también cambios estructurales a los que se enfrenta el sector como pueden ser la electrificación o la autoconducción por mencionar alguno de ellos y a una posible ralentización de la economía china que tiene un peso muy relevante en el sector auto es el primer productor a nivel global. Por todo ello es por lo que hemos aumentado la prima de riesgo tal y como les comento y por ello es por lo que empeoramos nuestra recomendación sobre Gestamp. Si las condiciones en mercado cambiaran muy probablemente nuestra recomendación sobre la compañía también lo hiciera y podríamos volver a manejar un comprar. Muchas gracias por su atención les invito a leer la nota completa en el broker de Bank Inter y a visitar también el canal de YouTube de Bank Inter. Gracias. ¡Gracias!